Lo hace en Badalona, se han quedado en la isla de Binguet y también Mike Tobi tratándose sus molestias en los tobillos. Markovic, ex jugador del Juventud, ha alertado sobre la intensidad del rival en el Palau Olímpic. El Divina Pastora Juventud tiene en su resistencia física uno de sus valores principales, a los que se suma la habilidad en la dirección de Jimmy Trevich y el poderío interior de Jordan. Siempre compiten al máximo nivel, ganan o pierden, pero siempre están ahí. Y no es solo Jerome Jordan, seguro que es un buen jugador, pero sus tiradores son peligrosos, gente que está jugando con energía, peleando, compitiendo, defendiendo durante 40 minutos.